La policía ha capturado a uno de los sospechosos del asesinato de un dirigente de construcción civil, esto en El Callao. El crimen ocurrió en marzo de este año. Eran alrededor de las 7 de la mañana, observa ese hombre de polera amarilla. Se trata de un sicario que está a punto de cumplir un encargo. Cerca la autonómica y realiza dos disparos a quemarropa que acaban con la vida de su víctima. Dos personas salen del vehículo casi arrastrándose, otro grupo huye despavorido. Mientras que el sujeto huye a bordo de una moto. Así fue como acribillaron a Henry Cárdenas, un dirigente de construcción civil, quien fue víctima de la mafia de cobro de cupos que opera en El Callao. Dos meses después, agentes de la comisaría de Ciudad del Pescador lograron capturar al presunto sicario, quien estaba a bordo de su vehículo. Todas estas son tus pertenencias. Se encontró un tubo silenciador adaptable a la pistola. Un bloque que se encontró en el interior del vehículo. Según la policía, el sujeto fue identificado como Donovan Merelo Bramón, quien pertenecería a la banda Los Demonios de Salón. De estar implicado en el crimen, se espera que revele el nombre de quien pidió asesinar al dirigente. El asesinato de un dirigente de construcción civil, esto en El Callao. El crimen ocurrió en marzo de este año. Eran alrededor de las 7 de la mañana. Observa ese hombre de polera amarilla. Se trata de un sicario que está a punto de cumplir un encargo. Se acerca la autodobo y realiza dos disparos a quemarropa, que acaban con la vida de su víctima. Dos personas salen del vehículo casi arrastrándose. Otro grupo huye despavorido, mientras que su sujeto huye a bordo de una moto. Así fue como acribillaron a Henry Cárdenas, un dirigente de construcción civil, quien fue víctima de la mafia de cobro de cupos que opera en El Callao. Dos meses después, agentes de la Comisaría de Ciudad del Pescador lograron capturar al presunto sicario, quien estaba a bordo de su vehículo. Todas estas son tus pertenencias. Se encontró un tubo silenciador adaptable a la pistola, un bloque que se encontró en el interior del vehículo. Según la policía, el sujeto fue identificado como Donovan Merelo Bramón, quien pertenecería a la banda Los Demonios de Salón. De estar implicado en el crimen, se espera que revele el nombre de quien pidió asesinar al dirigente. Y esta madrugada, ambulantes que han tomado las calles aledañas a la avenida Aviación han pasado la noche en plena lluvia. Ellos decidieron dormir en ese lugar a fin de guardar el sitio. Se acuerdan que estaba lotizado con tiza, donde ellos planean vender sus mercaderías. Soportaron el intenso frío y lluvia de la noche para cuidar sus puestos de trabajo en la calle. Hay aviznado durante toda la madrugada y este es el panorama en esta calle. Decenas de ambulantes. Yo calculo por lo menos, ya a esta hora, de verdad, más de 300 ambulantes.